Te he dado mi vida Sin imaginar cuánto sufriría Te he dado mi tiempo, te lo he dado todo Creyendo que me querías Tuviste mi todo, no tenía lugar ¿A qué me engañarás? Me entregué por completo Sin condiciones ¿Y ahora cómo me pagas? Cuando de repente Me dices que te vas Que te das con él Dejando en mi pecho un dolor que me mata Rabiando de celos De verte con él Rabiando de celos De verte con él Tan enamorada Y no se me agüite con parales Que hay muchas flores en el camino Y no se me raje perdura Oh, sí Llena de amargura Se encuentra mi alma Aunque te perdí Ya no soy el mismo Dejaste un dolor En mi corazón Que no se me acaba Cuando de repente Me dices que te vas Me dices que te vas Que te vas con él Dejando en mi pecho un dolor Que me mata Rabiando de celos De verte con él Rabiando de celos De verte con él Tan enamorada ¡Gracias!